¿Cómo sacar el cobre de los motores eléctricos? Hola amigos, en YouTube podemos encontrar una gran variedad de métodos para sacar el cobre de los motores eléctricos. En un video anterior les mostré la mejor manera de sacar el cobre del rotor de motores pequeños, cortando el extremo del bobinado con una sierra de 24 a 32 dientes por pulgar y sacando lo que está dentro del núcleo con una barrita de acero. Con estos otros motores que tienen el cobre en el estator, utilizar una sierra de metal no es la mejor forma de sacar el cobre. En este video yo les voy a mostrar todos los métodos conocidos para sacar el cobre, cuál es el mejor método y por qué. Empecemos con la peor opción. Una sierra para metal puede ser muy efectiva para cortar esta parte de los bobinados, porque es capaz de dejar un corte perfectamente limpio, pero solamente si los alambres de los bobinados están perfectamente compactos o están adheridos entre ellos. Y la sierra de metal tiene entre 24 y 32 dientes por pulgada. Si no es así, los dientes de la sierra se van a enrear en los alambres, los van a tironear y van a dejar un gran enredo. Por esos motivos, en la gran mayoría de los casos, una sierra de metal no sirve para cortar este tipo de bobinados. Una sierra sable eléctrica no es mucho mejor que una sierra manual, solo es más rápida en crear enredos. La mejor hoja de sierra que ofrece, solo tiene 24 dientes por pulgada. Y a menos que se pueda utilizar una sierra de grano para la bañilería, los alambres siempre se van a enredar en los dientes, porque los alambres están sueltos y son muy finos. Estos pueden cortar alambres, pero con un manojo de alambres no funciona. Los alambres se resbagan y uno termina en un lento proceso. Si vas a cortar un manojo de alambres, mejor utiliza un cortador de cables. Los cortadores de cables también son como tijeras, pero la diferencia está en que el filo es curvo, de tal forma que impide que los alambres se arranquen. Un cortador de cables corta los alambres muy fácilmente, pero sus hojas son muy gordas para cortar el bobinado al ras y necesita mangos largos para poder ejercer la fuerza necesaria para cortar el bobinado grueso y compacto. En general es un proceso lento que deja un montón de alambres torcidos que nos ayudan para sacar el bobinado por el otro lado. Un cortador de cables funciona muy bien. Tiene escaso costo, salvo que tengas que afilar las hojas. Pero es muy ineficiente si tienes que desarmar muchos motores en muy poco tiempo. Un cincel, si está lo suficientemente afilado, es una excelente herramienta para cortar alambre de cobre, especialmente cuando está poco accesible. Sin embargo, uno debe considerar que mientras más grande es la hoja, mejor es el corte. Y pasando de una herramienta manual a una eléctrica, el trabajo es mucho más rápido. En general, un cincel bien afilado puede entregar un corte muy limpio, con lo que se hace más fácil retirar el resto del cobre. Idealmente, el tamaño de la hoja debe ser mayor al tamaño del motor, o será difícil martillar y lograr un buen corte. Uno mismo puede fabricar un cincel como estos, con una lámina de acero de 5 milímetros, y afilarlo a nivel samurai, para cuando sea necesario. La mejor herramienta, en mi opinión, por su velocidad, el corte limpio y su eficiencia, es el esmeril angular. Las desventajas que tiene es la pérdida de cobre, que termina en el suelo mezclado con el material abrasivo, y el hecho que los discos de corte tienen un costo. Pero si son muchos los motores, y hay que desarmarlos rápido, esta es la mejor opción. Sin embargo, hay que elegir un esmeril del tamaño apropiado, y que no te ponga en riesgo de perder una mano, o recibir un pedazo de disco en tu canal. Bien, esa es mi selección de herramientas. Un cincel ancho, o un esmeril angular, o ambos. Espero que te haya gustado este video, y si fue así, por favor, acuérdate de darle un me gusta, compártelo, suscríbete, y gracias por ver el video. Chao, chao.